Hola a todos como están bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar cómo yo preparo mi mesa de trabajo antes de cada tatuaje lo primero que hago antes de colocar los insumos de trabajo como máquina o agujas limpio la mesa con algún desinfectante para garantizar que los restos de tinta o fluido como saliva o sangre del anterior cliente hayan sido eliminadas por completo. Posteriormente a la limpieza voy a colocar una película elástica o vitafilm cubriendo la mesa cuando está bien sellada la mesa pongo el soporte del celular de igual forma coloco una lámpara con la cual me apoyo para ver mejor mi trabajo y no forzar la vista a mí en particular me gusta colocar un campo quirúrgico ya que me ayuda a absorber los líquidos que llego a derramar en el proceso de algún tatuaje un producto que no puede faltar en una mesa de trabajo es vaselina colocada con una batelenguas para no contaminar el producto con mis dedos igual pongo una bolsa de plástico a los líquidos que utilizo para la limpieza de la piel antes y durante la elaboración del tatuaje si tu máquina aún sigue utilizando un clip cord para alimentarse de la energía es importante plastificar el cable para evitar contaminación la máquina con la que se trabajará debe envolverse en plástico dejando la entrada de aguja y corriente libre para que pueda funcionar correctamente a continuación pondremos estos caps que sirven para vaciar la tinta que vamos a ocupar en la sesión si el tatuaje lleva sombra o color también se deberá utilizar un vaso de lavado el cual contendrá agua inyectable o destilada no debe utilizarse agua de garrafón ya que los minerales que ésta contiene podrían irritar la piel y el agua de la llave provocaría una infección al tatuaje es importante colocar las agujas que ocuparemos en todo el tatuaje para no perder concentración una vez comenzando la elaboración del trabajo las agujas recuerden que deben presentarse al cliente mostrándole su fecha de caducidad y que estén totalmente selladas eso dará más confianza a tu trabajo y así es como luce mi mesa de trabajo ya preparada si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal coméntame si quieres que hable de algún tema en particular relacionado al tatuaje saludos